Pregunta también al señor presidente del diputado don Gabriel Rufián Romero del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Adelante. Silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Para tranquilidad primero del señor Hernández y del señor Rivera. Tranquilos, todavía no vienen los rojos. Señor Sánchez, señor presidente, ¿qué tiene pensado hacer el Gobierno para restituir los derechos civiles dinamitados por el Gobierno del Partido Popular en los últimos años? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Rufián. En el debate de la moción de censura lo dije y me reafirmo aquí. Este Gobierno tiene la intención de modificar la ley Mordaza, de sacar todos los extremos que coartan las libertades de expresión y las libertades recogidas en esa ley Mordaza aprobada por el Grupo Parlamentario Popular cuando obtenían o tenían mayoría absoluta y, en ese sentido, lo que espera este Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista es contar con el apoyo mayoritario de la Cámara para que, más pronto que tarde, esa ley Mordaza sea pasado y no una realidad. Muchas gracias. Señor Rufián. Mire, señor Sánchez, la verdad es que le ha faltado hacer así y hablarme de talante. Sabe que con 180 diputados se pueden cambiar un montón de cosas en este país y sabe perfectamente que con nosotros se va a encontrar para intentar dignificar la vida de cualquiera, viva donde viva. Ahora bien, y es una advertencia, si usted cree que con buenas palabras, que con palmaditas en la espalda, en pasillos, que con llamadas, que con cenas, que con comidas, que con promesas de cargos en según qué instituciones, nosotros, este grupo parlamentario, nos vamos a liar y nos vamos a olvidar de los nueve secuestrados en Estremera, Alcalá Meco y Soto de Real, les recomiendo que cambie de asesores. Es más, si usted, señor Sánchez, se cree que haciendo aquello del poli bueno, poli malo, en definitiva, escucharle a usted por la mañana diciendo que igual los indepes no somos tan malos, pero por la noche escuchar a sus hooligans, Batet y Borrey, hablando de enfrentamiento civil, si cree que nosotros así nos vamos a liar y nos vamos a olvidar de los nueve secuestrados en Alcalá Meco, Soto de Real y Estremera, les recomiendo que cambie de asesores. De hecho, les recomiendo, les sugiero que deje de hablar con el PSC, que les roba la Alcaldía a Dulós Sabete en Badalona y que se hace selfies con Albiol en manifestaciones de sociedad civil catalana y les recomiendo que hable un poco más con nosotros. Muchas gracias. Le robo silencio, señorías. Señor presidente del Gobierno. Sí, gracias, señora presidenta. Yo, en fin, señor Rufián, no somos tan ingenuos, no somos tan ingenuos. Nos conocemos de hace ya bastante tiempo. Hemos debatido y, en consecuencia, somos perfectamente conscientes de la importancia que tiene su partido en Cataluña, que tiene también aquí y, por supuesto, qué son o cuáles son las cosas que defienden ustedes y cuáles son las cosas que nosotros defendemos. Nos conocemos de hace tiempo. Incluso antes de que usted y yo estuviéramos en estos escaños, el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana, se conocen desde hace mucho tiempo y sabemos lo que representamos y que defendemos cada uno de nosotros. Pero es evidente y en esa experiencia a la que quiero apelar ha habido momentos en los que nos hemos entendido y creo que ha sido bueno para Cataluña y para el conjunto de España. Y, en relación con los términos y las formas de ese debate, yo lo único que le pido, señor Rufián, es que no descalifique a miembros de este Gobierno. Usted podrá criticar sus posiciones, pero, desde luego, descalificarlos creo que no entra en, digamos, en el buen uso parlamentario. Así que le pido que retire usted esa expresión. Lo que le puedo decir a usted y al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Rufián, es que las cosas han cambiado, que ustedes no tienen enfrente a un Gobierno que va a utilizar el agravio territorial para dañar ningún voto en el conjunto del país y que, en consecuencia, tendemos la mano para ese diálogo abierto, sincero y directo que se necesita entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat, del cual ustedes forman parte. Ojalá, a partir del próximo 9 de julio, podamos emprender un camino que restañe muchas de las heridas que, durante estos últimos seis años, como consecuencia de la falta de criterio y de estrategia del anterior Gobierno, pues ha causado la fractura social que existe ahora mismo en Cataluña. Por nosotros, señor Rufián, no será. Silencio. Señorías, le ruego silencio y le recuerdo que desde la Presidencia se escuchan a sus señorías y que si tengo que llamarles alguno al orden será porque ya el límite se ha sobrepasado. Así que, por favor, le ruego que aquí hay que mantener las formas y, sobre todo, en lo que se expresa, mantener el decoro de la Cámara y mantener el respeto de sus señorías unas con otras. Se lo recuerdo a todas sus señorías porque creo que ya han pasado suficientes cosas en la mañana de hoy. Preguntas dirigidas ahora a la señora ministra de Justicia. Pregunta del diputado don Rafael Merino.